El ganador o el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha publicado una carta en la que explica a los venezolanos su decisión de trasladarse a España y en la que sostiene que ha tomado la decisión pensando en su familia, pero también en que, y abro comillas, cambien las cosas y pueda abrirse una nueva etapa en Venezuela. Edmundo González Urrutia justificó su salida hacia España para que cambien las cosas y se abra la nueva etapa en Venezuela. El líder opositor ha publicado este lunes esta carta en la que cuenta los motivos exactos por qué decidió y por qué tomó esta decisión el fin de semana, pero también pide una y otra vez que espere que cambien las cosas. El fiscal general, mientras tanto, de la dictadura, Tared William Saad, ha declarado que el caso contra el opositor Edmundo González Urrutia va a quedar cerrado tras su salida a España, donde ha solicitado asilo. Saad señaló que González Urrutia enfrentaba cargos por terrorismo y que su partida marca un cambio en el proceso judicial. También aseguró que las presiones sobre González Urrutia vinieron de su partido opositor. Por su parte, el abogado de González Urrutia desmintió estas acusaciones y afirmó que su cliente huía de una persecución constante en Venezuela. Estados Unidos ha elevado el tono confrontativo y ha ofrecido una enérgica condena a la brutal represión desplegada por el régimen del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, que forzó, como le hemos dicho, al presidente electo a escapar. El líder opositor se impuso en las últimas elecciones presidenciales y, lógicamente, hoy se encuentra en Madrid, España. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, llamó a González Urrutia, el candidato ganador, y dijo que sigue siendo la mejor esperanza para la democracia y una voz indiscutible a favor de la paz y del cambio en Venezuela. Vamos directamente a Venezuela. Se encuentra con nosotros Jesús Armas para poder analizar lo que comienza esta semana. Jesús, un placer saludarte. ¿Y cómo están las cosas en el día de hoy? ¿Cómo se levantaron hoy los venezolanos sabiendo de la salida forzada, una vez más, a un opositor como González Urrutia, desde Venezuela, ahora en Madrid? Muy buenas tardes a ti, a todos los que nos están sintonizando en este momento. Mira, la verdad es que hoy los venezolanos tenemos emociones mixtas, porque, por un lado, no puedo mentirle a la ciudadanía ni mentirte a ti. Y la verdad es que, obviamente, esto es un regreso emocional para muchos venezolanos, ¿no? Es decir, el hecho de que Edmundo haya dejado al país, obviamente, es un golpe para el ánimo de muchos venezolanos. Pero, por otro lado, también está muy claro de que esto no afecta en lo absoluto nuestra estrategia ni nuestro camino para democratizar y liberar a Venezuela. Porque lo cierto es que nosotros tenemos que resguardar a Edmundo González Urrutia. Edmundo, como sabes, es una persona que venía más bien de las filas del mundo diplomático, es una persona que no estaba acostumbrada a esto de la resistencia civil no violenta y de la persecución, en la que nosotros estamos siendo víctimas hoy en Venezuela. Y por eso era necesario resguardarlo para nosotros poder avanzar. Jesús, y es una persona mayor, tiene 75 años, tampoco es un muchacho, no tiene la vitalidad de María Corina. María Corina Machado, utilizando tus propias palabras, Jesús, ha dicho lo mismo. Aquí no cambia nada. Ha propuesto nuevamente una convocatoria para el día miércoles, estoy seguro, miércoles o mañana martes. Ha pedido que haya una nueva convocatoria. ¿Cómo lo ven? Bueno, fíjate, nosotros seguimos con mucha firmeza en nuestro camino y en nuestros planos. Nosotros tenemos una convocatoria en España para recibir y acompañar a Edmundo González Urrutia, su nuevo rol que va a hacer desde lo internacional. Y recordemos que esto es un equipo donde Edmundo va a estar hoy siendo la voz de los venezolanos fuera del país y María Corina va a seguir siendo la líder de los venezolanos dentro y fuera, pero teniendo un rol en el campo, un rol dentro de nuestro país. Claro, ella ha dicho, y para aclarar, esta convocatoria es en España. No habrá ya por lo pronto convocatorias en suelo venezolano, como quien dice, para no seguir poniendo una situación sobre su nombre. Bueno, justo a eso te quería comentar. La verdad es que nosotros no nos vamos a detener. Por ejemplo, el día miércoles, un grupo de venezolanos, en especial el Comité de Familiares de Presos Políticos, ha hecho una convocatoria en las afueras de la Embajada de Brasil y esto se va a replicar en distintas ciudades de todo el planeta, donde los venezolanos nos dirigiremos a estas embajadas. Un mensaje claro es exigirle a Lula que se ponga del lado de los venezolanos, del lado de la Constitución de Venezuela, del lado de los derechos humanos y que nos ayude a defender a los presos políticos, a pedir libertad para ellos y sobre todo a pedir que se respeten los resultados del 28 de julio. En un... me quedan unos 15 segundos. Tu mensaje, algunos venezolanos, incluso colegas en el exterior, que han dicho incluso, ya sabíamos que esto iba a terminar así. Tú que estás allí adentro y los que están, los venezolanos que están allí, ¿qué les dicen? Mi mensaje es muy claro y es que recuerden que esto es hasta el final y todavía lo estamos en el final. De aquí al 10 de enero falta mucho. El mundo González Urrutia va a seguir trabajando desde afuera, pero lo más importante es que nosotros seguimos aquí. Yo estoy acá en Caracas, dando la cara, así como lo está María Corina Machado y este proceso va a continuar hasta que logremos la libertad de todos. Pues un abrazo en la distancia y lo mejor para ti, tu familia, por lo aguerridos y lo fuerte que están haciendo ese trabajo, quedándose en Venezuela. Gracias Jesús por estar con nosotros.